Aquí te enseño como hacer unos Chiles Anaheim o Chiles California en 1 minuto Agregar todos los Chiles al Asador Que queden bien quemados Y también vamos a hacer un Pollo Asado Poquitas Cervezas y Sale Lumbres Que queden bien quemados todos los Chiles Ahí va el Pollo, bien delicioso Y los Chiles también Que rico quedó nuestro Pollo Y también Carnita Asada Carnita Asada Ya que están bien quemados los sacas Cortarles la cola Cortarlos a la mitad Y removerles todas las semillas Y la piel también Agregar el Jugo de 2 Limones Aquí está el segundo Agregar 1 Cucharada de Salsa Maggi Como esta Agregar también un poco de Pimienta Negra Así Y un poco de Sal Revolver todo muy bien Y así quedaron estos deliciosos Chiles Anaheim o Chiles California Para que acompañes tus Taques de Carne Asada y de Pollo Asado Y lo acompañes con tu Salsa Favorita Bien delicioso En tu próxima Carne Asada En tu próxima Carne Asada Prepárate estos deliciosos Chiles Anaheim Y aquí nos vemos en el próximo video de Recetas en un minuto Saludos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!